Buenas tardes a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto del Sotano, un nuevo vídeo de opinión. Vídeo que, bueno, os he preguntado qué queríais en Twitter, he hecho la encuesta, por si todavía no lo sabéis en Twitter siempre hago este tipo de encuestas y muchas más cosas, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis en la descripción del vídeo siempre, ¿vale? En mi cuenta de Twitter para que podáis seguirme por ahí si queréis, ¿vale? Y bueno, había puesto la encuesta de qué vídeo queríais hoy, os había puesto tres opciones y la que ha ganado es... Zelda Breath of the Wild, la información relativa, vídeo de opinión relativa a Zelda Breath of the Wild 2, a la secuela de Zelda Breath of the Wild en la que, bueno, ha habido ciertas declaraciones y quiero comentar aquí varias cositas relativas a esto, ¿vale? Para el que no lo sepa, obviamente con el reciente anuncio en el E3 de Zelda Breath of the Wild 2, de la secuela de Zelda Breath of the Wild, pues se han hecho diversas entrevistas a Onuma, se le han preguntado muchas cosas durante el periodo del E3. Y bueno, pues quizá una de las declaraciones, que bueno, que ha sido una de las noticias más recientes y una de las que está creando un poco de polémica, ¿vale? Ha sido que el surgir de la idea de Zelda Breath of the Wild 2, de esta secuela, ¿cómo ha surgido la idea de desarrollar una secuela de un juego cuya saga no es que sea muy dada a crear secuelas de los juegos? Es decir, tenemos Phantom Hourglass, que es una secuela de Wayne Waker, tenemos de alguna forma, bueno, en japonés sí que se llama así, pero bueno, tenemos A Link Between Worlds, que sería una especie de secuela de A Link to the Past, que se desarrolla en el mismo mundo, que esto es un ejemplo que utilizaremos más adelante. En Japón, ese juego se llama Kamigami no Triforce 2, es decir, Kamigami no Triforce sería A Link to the Past y Kamigami no Triforce 2 es A Link Between Worlds, pero en Japón sí que se llamó así con ese 2. Tenemos Mayoras Más y Zelda 2, ¿no? Es decir, sí que hay secuelas, pero nunca nos hemos enfrentado, hemos ido a tener una secuela un poco de esta forma, ¿no? En el que se desarrolle de una forma tan continua la historia, en el mismo mundo, ¿no? Porque parece ser que va a ser como muy directa la continuación, quiero decir que el tiempo que pueda pasar entre la primera parte y la segunda sea breve, es decir, tenemos los mismos personajes, básicamente con el mismo desarrollo, el mismo mundo y todo eso, que esto es algo que comentaremos más adelante, ¿no? Es decir, ¿cómo surgió la idea de hacer algo así? Y bueno, pues se le preguntó a Onuma. La respuesta que dio Onuma es que el equipo encargado de desarrollar Zelda Breath of the Wild estaba trabajando en, bueno, a la hora de trabajar en DLCs, pues en ese DLC que conocimos, que es la Hablada de los Campeones, pues aparte de eso parece ser que el equipo tenía muchas más ideas, muchísimas más ideas. Tantas ideas que al ir a tratar de desarrollar un DLC, al ir, bueno, al trabajar estas ideas, al intentar implementarlas al juego, al final lo que surgió es decir, oye, en vez de esto vamos a desarrollar la secuela con todas las ideas que tenemos, o con algunas de ellas y tal, ¿vale? Pues algo que me parece completamente lógico. Bueno, de hecho, quiero aclarar aquí que nosotros, cuando estábamos haciendo el directo del E3, yo dije, esto parece una expansión, esto parece un DLC de Zelda Breath of the Wild, parece un DLC, lo comenté. Y luego se confirmó, esto es la secuela, pues ponía ahí, la secuela de Breath of the Wild ya está en desarrollo, ¿no? Y yo, durante la hora siguiente que estuvimos en directo, en la que estuvimos haciendo todo tipo de teorías, estuvimos analizando el trailer y todo eso, yo y bueno, el resto de gente que me acompañaba en el vídeo, Kukos, Fran, Yugi, vale, pues toda esta gente, Mario, estuvimos comentando que muy probablemente todo esto comenzó, y es que dimos en el clavo por lo visto, como un DLC que se les había ido de las manos. Es decir, seguramente comenzaron a desarrollar un DLC, una continuación para hacer la Breath of the Wild en forma de DLC, y esto se les fue de las manos, se les hizo tan gigante, tenían tantas ideas que dijeron, pues ya, ya aprovechamos y hacemos una secuela como Dios manda, digna, ¿no? Una secuela, lo que sería un nuevo juego, basándonos en las ideas que teníamos para estos DLCs. Y la verdad es que me parece una idea bastante buena, no es la primera vez que sucede, recientemente también ha sucedido con un juego como es Hollow Knight, de hecho, lo han comentado, que estaban haciendo una expansión de Hollow Knight y al final han decidido hacer un juego nuevo, ¿no? Con este nuevo juego de Hollow Knight, en fin. No es la primera vez que surge algo así en la historia de los videojuegos. Y lo cierto es que me gustaría aquí comentar varias cositas, porque yo ya estaba viendo, esto es una cosa, como digo, que yo comenté, que yo comenté, dijo esto, dije esto seguro que es un DLC que se les ha ido de las manos, porque, oye, es extraño que Nintendo continúe de esta forma un juego de la saga Zelda, y es que lo comenté. Pero bueno, como siempre, antes incluso de estas declaraciones ya estaba la gente diciendo que si esto era un DLC inflado, que iba a ser un DLC inflado de precio, que si otra vez Nintendo timando, que si no sé qué, bueno, diciendo las típicas tonterías como siempre, aprovechando para echar mierda. Quiero decir, que el desarrollo de un juego comience como un DLC no quiere decir absolutamente nada, no quiere decir que te estén dando una expansión, no quiere decir que te estén dando un contenido recortado, que es lo que, pues, tonterías, perdón, que la gente ya está diciendo por ahí, ya aprovechando para echar mierda, porque es lo de siempre, la comunidad que tenemos es la que tenemos, hay que convivir con ella, es lo que hay, lo sentimos mucho, es lo que hay, pero por supuesto, ya está la gente aprovechando para tirar mierda. Hay que ser conscientes de que muchísimos juegos en las generaciones actuales nacen como ideas de un DLC o ideas descartadas de un juego, nacen de forma reciclada, y la gente cuando escucha reciclado ya está pensando mal, ya está pensando en cosas negativas. O sea, yo creo que además es una connotación que jamás debería aplicarse al reciclaje, pero bueno, en fin, son cosas diferentes ya. La cuestión es que, según se anuncia, se dice, se comenta esta noticia de que Zelda Breath of the Wild nace de aquí, pues eso, la gente ya empieza, o que si nos están estimando, que si no sé qué, como digo, pues a echar la mierda de siempre con un trailer que nos han mostrado de un minuto. En fin, Nintendo comenta, Aonuma comenta, que la inquietud por seguir aprovechando ese mundo, porque hay que decir las cosas como son, el mundo de Breath of the Wild es inmenso, y es un mundo muy rico en el que suceden un montón de cosas, es un mundo que se puede aprovechar de mil maneras. Un motor de físicas que crearon, que es que yo creo que no hay nadie por ahí que me pueda negar que el motor de físicas de Zelda Breath of the Wild es prácticamente perfecto, es una cosa hiper bien trabajada. Entonces decía que había mucha inquietud en el equipo por aprovechar aún más, por explotar aún más, por seguir trabajando en ese mundo que habían creado, y la verdad es que no me extraña, no me extraña. Y entonces nacen las preocupaciones de, oh, es que va a tener el mismo mundo, es que va a ser reciclado, es que ya nos conocemos el mundo, es que no sé qué, es que no sé cuántos... Bueno, una de las cosas que comento yo en el vídeo de teoría es que vemos el castillo de Hyrule emerger, pero esto son teorías, luego vamos a ir a los datos reales, ¿vale? Vemos el castillo de Hyrule emerger al final del trailer, es decir, de algo por debajo del castillo de Hyrule está emergiendo hacia la tierra. Esto quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, igual que en el castillo de Hyrule pueden emerger muchas más otras cosas y podremos tener un remodelado del mapa. Es decir, aunque tengamos un mapa similar, podemos tener zonas completamente nuevas, podemos tener cosas completamente nuevas. Y esto decís, bueno, esto es teoría, vale, esto es teoría, pero ahora vamos a los datos de verdad. Hace unos cuantos meses se dijo que Monolith Soft estaba trabajando codo con codo con Nintendo para desarrollar este juego, y precisamente salió esta noticia porque Monolith Soft estaba buscando gente que ayudase, o sea, gente capaz, o bueno, diseñadores de mundo abierto, gente experimentada en diseños de mundo abierto para trabajar en el juego Zelda Brazos de Wild Ops en esta secuela, ¿no? En el nuevo Zelda en el que estaban trabajando ellos. Es decir, ¿para qué va un equipo a buscar trabajadores que se encarguen de un diseño de un mundo abierto, de un mapeado, si vas a coger lo mismo que ya tenías? Eso, yo, ya van de loco, pero no tiene sentido. Es decir, sí, puede que tengamos una base geográfica muy similar a la que tuvimos en Zelda Brazos de Y1, pero estoy seguro de que no, no vamos a tener el mismo mapeado, ni que las circunstancias van a ser las mismas. Y es más, me juego lo que queráis a que, aunque el mapeado sea el mismo, va a ser, no os digo completamente diferente, pero el 90% va a ser diferente. Eso ya os lo adelanto. No sabemos exactamente qué va a suceder en Zelda Brazos de Wild. Sabemos que se desarrolla en un mundo similar o en el mismo mundo, pero no sabemos qué acontecimientos van a tener lugar. Yo, como digo, yo estoy prácticamente seguro de que, al igual que se ve emerger parte debajo del castillo, eso va a suceder en todas partes de Hyrule. Es decir, de alguna forma, ese mapeado base va a ser remodelado. De todas formas, hay otra cosa que quiero comentar. Zelda A Link Between Worlds, un juego muy interesante a mi parecer, es un juego que utiliza, utiliza el mapeado de Zelda A Link to the Past, al menos su base. Es decir, se desarrolla en el mismo Hyrule y es prácticamente idéntico. Cambian cosas, el diseño cambia, Lourul en vez del mundo oscuro tiene un diseño diferente, luego las mazmorras son completamente diferentes, la forma de avanzar es completamente diferente, pero se desarrolla en el mismo Hyrule. Es decir, y es un juego que se siente totalmente nuevo y que se siente totalmente fresco y que tiene ese toque además un poquito de nostalgia para los fans de la saga y tal. Quiero decir, ¿es esto completamente negativo? A Link Between Worlds funcionó muy bien precisamente por esto. Claro, Breath of the Wild no tiene el tiempo que tiene A Link to the Past y no puede tener ese factor nostalgia que nos haga decir ¡Hostia, el Hyrule de Breath of the Wild que jugué hace 20 años! Eso no va a pasar, por supuesto. Pero aún así, si tenemos ese mapa base y lo remodelan, y no sabemos lo que va a pasar exactamente, ¿vale? No sabemos lo que puede pasar si se desarrolla un par de años en el futuro, ya hay poblados nuevos y no sé qué, ¿vale? No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero ya hay gente ahí a degüello. Ya hay gente ahí con el martillo en la mano a decir a ver, voy a cargarme las hostias directamente. Pero ya sabemos quiénes son. Son los mismos que siempre tiran mierda. A cualquier cosa, pase lo que pase, y aunque no les venga a ellos a cuento en absolutamente nada, aprovechan el tirón y tiran mierda. Porque les gusta tirar mierda, ya sea contra Nintendo, ya sea contra lo que sea, ¿vale? Pero es el mismo perfil de gente, es el mismo perfil de gente, es el mismo perfil que cuando anuncian que tal juego de X compañía se ha retrasado, o que tal juego de X compañía le ha pasado tal, o que el desarrollo de tal compañía de tal juego ha tenido no sé qué problema, se dedican a tirar mierda. Pero los primeros que hacen eso no son los fans, son la gente que quiere echar mierda. Son gente que son haters, que no saben disfrutar de los videojuegos. No tiene ni pies ni cabeza echarle mierda a un juego del que no sabemos nada. Quiero decir, todo lo que sabemos son teorías. Y lo poco que se sabe con certeza, ya no solo pinta bien, sino que pinta espectacular. Que es lo que se ha mostrado en el tráiler, que es lo poco que podemos saber con certeza. No pinta bien, pinta espectacular. O sea, tremendísimo, ¿no? Ese tono oscuro, ese Ganondorf que hemos visto en el tráiler, ese Lingy, ese Hacelos, no sé. Pinta espectacular. El misterio que hay alrededor, el aura, la temática, el ambiente, todo. Todo lo que muestra, ¿no? Es realmente espectacular. Quiero decir, de momento lo poco que se sabe con certeza, lo poco que es veraz, lo poco que se ha visto, es uno de los mayores aciertos, en mi opinión, que han podido pasar por la saga. O sea, no he visto a nadie descontento con lo mostrado. Siempre que se muestra un tráiler de un nuevo Zelda, puede haber alguien que diga, pues a mí esto tal, a mí esto lo que sea, a mí no sé qué, a mí esto no me ha molado por esto, lo que sea. O sea, no he visto a nadie, a nadie todavía descontento con lo que se ha mostrado. O sea, porque es un acierto tremendo. Pero claro, esto lo saben los fans de la saga. El que vaya a tirar mierda porque no le gusta a Zelda, no lo juega en su puta vida, venga a tirar mierda porque odia a Nintendo, un odio completamente racional, hay que decirlo. Pues oye, esto no tiene la menor idea, entonces no sabe qué hacer y voy a tirar mierda aquí. ¿Por dónde puedo? Por aquí, venga, pues tiro mierda ahí. A mí me parece lamentable, sinceramente, a mí me parece lamentable. Y os lo digo en serio, que un juego pueda surgir con ideas que tenían tantas ideas, que podían tener tantas ideas para un proyecto futuro como un DLC, no quiere decir que el juego vaya a ser un DLC ni una expansión. Es decir, esa es la base de la que se llega a la conclusión de que quieren hacer un nuevo juego. Esa es la base del proyecto. Es decir, ideas. Todos los proyectos nacen de una idea. La diferencia que sea de un DLC a que no sea de un DLC y sea una idea nueva, no es ninguna en realidad. Quiero decir, es una idea base. De esta idea base van a hacer Zelda, Zelda, Wild 2 o como se quiera llamar en el futuro, o Ganon's Strike Back, por ejemplo. Pero echarle mierda por eso, o sea, en realidad es un argumento absurdo, es una reducción al absurdo. Ese es un argumento que no tiene ni pies ni cabeza ni ninguna validez argumental. No la tiene. Decir que Zelda, Zelda, Wild 2 va a ser una mierda porque en principio las ideas eran de un DLC, o sea, no sé, la paella está buena porque tengo agua en esta botella y el que lo niegue no tiene ni puta idea. La paella está buena porque yo tengo agua aquí. Es la misma lógica, quiero decir, no hay lógica aplicable ahí. No hay lógica aplicable. Que nazca de las ideas de un DLC, ¿qué quiere decir eso en realidad? O sea, ponéoslo a pensar, quiero decir, significa algo en realidad, que tenían ideas y que de esas ideas van a desarrollar el juego. Y que va a ser la secuela, por supuesto. Ya está. Cualquier otra cosa que queráis decir, no tiene ni pies ni cabeza. No hay confirmación, no hay información, no hay... No sé. Y son, pues eso, tiros vacíos llenos de mierda. Es lo que son. Pero en fin, que es la comunidad que tenemos, que ya la conocemos. En fin, yo estoy contentísimo. Yo creo que yo y todos los fans de Zelda estamos contentísimos con el anuncio que hemos tenido. Con esta secuela. Y eso que... Oye, había muchísima gente que decía, oye, yo no quiero un Zelda Breath of the Wild 2. O sea, había mucha gente que decía, sí, y tal. Era un tema así un poco... Bueno, pues hay mucha gente a la que no le ha gustado Zelda Breath of the Wild por diversos motivos. Bueno, pues porque son fans de Zelda y a lo mejor quieren algo más tradicional en la saga. Y hay gente a la que le ha encantado. En mi caso, a mí me ha encantado porque la sensación de aventura que me dio Zelda Breath of the Wild, pues no me la ha dado ningún otro Zelda. Esa sensación de libertad, de aventura, de vivir mi propia historia, pues a mí eso no me la ha dado. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Quiero decir, aún así, todo el mundo que es fan de Zelda, te gusten más o menos Breath of the Wild, y te gusten más o menos cualquier otro título de la saga, viendo esto, se emociona. Se emociona. Porque cualquier persona que sea fan de la saga, conoce el significado de ese tráiler. Y conoce, joder, la repercusión que puede tener. En fin, yo no sé cómo lo veis vosotros, si veis esto algo negativo, es una anécdota, una noticia, o lo veis ahí nefasto, odios, nace un DLC, o se os da igual, ¿no? Yo creo que debería ser eso. Pero bueno, ahí está la historia, y bueno, en fin, yo contentísimo, como digo, con el anuncio de Zelda Breath of the Wild 2, no podía estar más contento con lo que se ha mostrado, de verdad, no podía estar más contento, acierto tremendo, y os lo digo en serio, yo no puedo esperar a que muestren más cosas del juego. Tengo muchísimas ganas de seguir viendo información, de seguir viendo trailers, de seguir viendo todo lo que nos quieran mostrar. Soy consciente de que el juego todavía le falta mucho tiempo para salir al mercado, todavía mínimo le puede faltar un año y medio, mínimo. Es decir, yo es un juego que veo para marzo, primavera de 2021, e incluso ya finales de 2021, y tampoco me extrañaría que fuese para 2022. Pero bueno, que ya hay gente, pues eso, que ya está soltando esa mierda, y que a mí, sinceramente, que se anuncie el juego y no se tarde ni 5 minutos, con escasez de información por no decir nula, en soltar mierda, a mí, es que me da, a mí eso sí que me da asco, de verdad, a mí eso sí que me da asco de esta comunidad. No saben disfrutar de nada, tío, es que no saben disfrutar de nada, yo no sé qué le pasa a la gente, pero tío, hay que aprender a disfrutar un poquito. Nos vemos en el próximo vídeo, vale gente, un abrazo, gracias y hasta la vista. Chao.